Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo chicos. En el día de hoy quería traeros el vídeo número 4 de compritas de este mes. La verdad es que este mes me estoy luciendo a nivel de compras. Hacía bastante tiempo, diría que es la primera vez en el canal que os traigo un mes completito así con compritas. Lo máximo que habíamos llegado creo que habían sido unas tres partes y creo que todas las partes, la excepción de la primera, han sido bastante completas y quién sabe si aún hay una quinta parte. Y sobre todo estoy contento porque estoy comprando cositas baratas. Ya sabéis que siempre he sido de comprar bastante pero muy barato, siempre me he tirado mucho a las gangas, ofertas, etc. Y bueno, durante el episodio número 2 y número 3 ya visteis que eran más bien cositas de segunda mano que había sacado baratitas. En el episodio 1 sí que visteis que eran compritas en Amazon que compré en ofertas, que no sé qué le pasa a Amazon este mes que está haciendo demasiadas ofertas, porque es que en el día de hoy os voy a traer, bueno son de dos webs diferentes, pero una de ellas es Amazon, que ha vuelto a hacer unas ofertas bastante interesantes en muchos de los campos que engloba Amazon, uno de ellos obviamente los videojuegos. Entonces, sí que es verdad que no había un gran catálogo, digamos, de videojuegos rebajados y no eran juegos, digamos, muy allá. Sí que de Nintendo, por ejemplo, había algún 3x2 en algunos títulos muy interesantes, pero el precio realmente pues era un poco original, ¿no? Por ejemplo estaba aquí ese Donkey Kong Tropical Freeze, el Super Mario Maker 2, algunos como esos, pero claro, por mucho que sea un 3x2 me apetecía soltar 100 euros por dos juegos de Switch así gratuitos y realmente ahora mismo tengo un buen catálogo de Switch y creo que no voy a comprarme ningún juego más, aparte del que vais a ver hoy, hasta dentro de bastante tiempecito. Así que bueno, vamos a pasar ya a las compritas. En total se tratan de dos videojuegos y cinco figuras. La segunda web, os voy a decir el nombre para daros un pequeño spoiler ya, es Panoupling. Los que habéis comprado ahí ya sabéis que se dedican especialmente a un tipo de figuras. Así que bueno, sin más viación vamos a empezar con Amazon, que bueno, son dos juegos. Vamos a pasar al primero, que se trataría de un juego para Nintendo Switch. Aquí lo tenéis, Sports Party. Mi historia con este juego es un poco complicada, ¿vale? Porque bueno, si nos acercamos un poco, veis que bueno, la temática es una temática que me gusta mucho, que es el tema así de... un juego muy... de este tipo de juegos, digamos, tan dinámicos, ¿no? Tipo Wii Sports Resort, Wii Sports, Big Beach Sports, que tuvimos para Nintendo Wii, que es un juego que está bastante infravalorado, el Big Beach Sports. Me parece bastante entretenido. Digamos, el Go Vacation también, es una temática así de deportes ya muy veraniegos, digamos, que me gusta bastante. Para echar partiditas rápidas y tal, con colegas o individualmente. Y este es un juego que se salía un poco de la norma, ¿no? Digamos, no poder utilizar MIS y simplemente el estar hecho por Ubisoft, ¿no? Ya no estar tan sentado por compañías Nintendo, cercanas a Nintendo, ya te da alguna sospechita. Y en su día, pues, le salía, creo que costaba unos 40 euros aproximadamente. Y me acuerdo cuando estuvo rebajado en la eShop, por unos 25 euros, que no aún me acabé haciendo con él, porque sí que es verdad que tiene un poco de malas críticas. Tenemos 6 deportes en total. Vamos a pasar a enseñarlos. Tendríamos skate, lanzamiento de disco, digamos, de frisbee, pala, porque no es el tenis, es pala. Digamos, bueno, navegación en lancha, digamos. Golf y baloncesto. Son solo 6 deportes, la personificación de los personajes es un poco pobre. Y sobre todo lo que nos han azotado bastante es la jugabilidad. Entonces, os preguntaréis, ¿por qué es un Hangout que has comprado este juego si lo estás poniendo como una mierda? Pues porque está por 17 euritos, chicos. Y por 17 euros un juego nuevo, que realmente, pues oye, mal no estará para echarse unas partidas, creo que 17 euros es el precio que deberían valer este tipo de juegos. Más de 20 euros no pagaría por este juego. Ya digo, tenerlo en físico a este precio me alegra bastante de no haberme precipitado en su día y haber pagado 40 euros. Así que, oye, para echarse unas partidas creo que este juego está bastante bien. Al menos no me llevo una decepción como me lleve con el Ark, que pagué 50 euros para la mierda que fue. Pero bueno, en fin. Y dejando el Sports Party de lado, no creo que os take a unboxing, no creo que valga la pena. Tenemos para PlayStation 4, hacía muchísimo que no me he comprado un juego para PlayStation 4. Literalmente, creo que un año y medio aproximadamente que no he comprado ningún juego para PlayStation 4. Bueno, no, me compré God of War las anteriores pasadas, pero lo tengo sinceramente precintado. No he tenido tiempo ni de desprecintarlo. Así que sin contar ese, un año y medio prácticamente. Que sería Assassin's Creed de Ezio Collection. Un juego que le tenía muchísimas ganas. Porque es una, digamos que Assassin's Creed es una saga que yo la tenía bastante al margen, digamos, de mis gustos. Siempre he sido muy, pues es como soy muy centrado en lo que es el mundo de Nintendo. Pokémon, Azuma Eleven, más digamos de esta temática. De muy reaccionada con Nintendo. Y a lo que me salía de Nintendo era para sagas de toda la vida. Que había disfrutado de este pequeñito como, pues, Call of Duty, Pro Evolution Soccer, FIFA. Sagas así muy principales. Y últimamente, pues sí que he descubierto sagas que me han encantado. Como Uncharted, Tomb Raider y una y otra de ellas es Assassin's Creed. ¿Qué pasa? Que me he introducido a la saga a partir de los juegos de Assassin's Creed Origins y Assassin's Creed Odyssey. Son juegos que realmente están muy al margen de, bueno, el Origins quizá no tanto, pero Odyssey sí, que están muy al margen de los anteriores. En su día sí que jugué un poco al Assassin's Creed Syndicate, jugué unas horitas. Y no me desagradó, pero ahora que por ejemplo he querido retomarlo, se me hace muy extraño todo lo que es la jugabilidad sobre todo. Y el manejo de estos juegos, pero sí que a nivel histórico y, no sé, tanto histórico a nivel de, nivel videojueguir, digamos, como a nivel de, pues, de la historia en sí, ¿no? Están bastante bien y creo que tienen una buena fuente histórica y esta trilogía me parece una de las mejores trilogías que podemos encontrar en el mercado. Y si os digo que encima me la he sacado por 13 euritos, como veis el juego precintado, por 13 euros. En su día me lo quería hacer para, me lo quería comprar para Xbox One, pero para Xbox One no lo habían rebajado. Estaba por 30 euritos y dije, ostras, es que 13 euros, poder jugar Assassin's Creed 2, Assassin's Creed La Hermandad y Assassin's Creed Revelations, que son tres juegazos, pues, oye, creo que valía la pena. No sé si os traeré unboxing, la verdad. De momento no me voy a desprecintarlo porque estoy muy liado con el Odyssey, el Origins. Ahora estoy con el Rise of the Tomb Raider, que hace nada me he pasado el primer Tomb Raider y con el primer Uncharted. Te digo que estoy con estas tres sagas alucinando, estoy descubriendo un mundo que me encanta y, oye, muy, muy contento con estas tres sagas. Y bueno, pues en Amazon también me hice con esta figurita que vais a ver aquí, que es Aghmanet, ¿vale? Un Funko Pop de La Momia, la película de Mami, la última, el reboot de 2017. Que esta es otra saga que he descubierto hace poco. A través de interesarme mucho por lo que es la saga de Uncharted y la saga de Tomb Raider, muy ambientadas en lo que es la exploración de arqueología, pues, obviamente, me interesó mucho ver lo que es la trilogía de La Momia, más luego esta cuarta película, digamos que es el reboot, ¿no? Y, oye, la verdad es que me parece una saga espectacular. Si te lo tomas bastante a nivel humorístico y a nivel de aventura, digamos, con la propia saga Uncharted, que realmente, pues, sí que te das cuenta que hay cosas que están como muy preparadas para hacerlo todo espectacular, pero, oye, si no te metes en modo crítico, digamos, son sagas que se pueden disfrutar muchísimo. Y, bueno, ya sabéis que no soy mucho de Funkos, pero cuando se trata de Funkos así, de películas que apenas tenemos figuras, bueno, de La Momia no tenemos ni una sola figura. Sí que alguna figura de acción de las primeras entregas, pero no son de mucha calidad, la verdad, y son bastante caras para lo que son, porque encima tienes que comprarlas por Ebay o webs de estas. Así que, bueno, sí que en esta saga me tiré por los Funkos, que simplemente tenemos a esta Acmanet y esta otra figura de la misma Acmanet, ¿vale? En versión Momia. Y ya os enseñé que me agencié con ella hace unos años, en un vídeo del canal de Compas esta. Fijaos, es muy, muy bonita y está muy detallada, con los tatuajes y todo, con las inscripciones. Y, bueno, pues esta es la versión, digamos, más en su juventud, ¿no? Digamos, más contemporánea a su época, ¿vale? Más bonita. Y ya digo. Bueno, tenemos aquí esta tercera, que no me acordaba, que es de Nick Morton, pero sinceramente no creo que me la haga, porque sí que Acmanet es un personaje que me encanta, de todas las momias de las películas, y ya os puedo asegurar que es mi favorita. Me parece brutal, simplemente el personaje de Acmanet, a pesar de ser muy criticado. Pero, ya digo. Sí que el personaje de Nick Morton no me gusta mucho, prefiero infinitamente más a O'Connell como protagonista. Pero, bueno, ¿qué se debe hacer? No se puede hacer todo perfecto en un reboot, ¿no? Y, bueno, pues esta ya os digo que me la compré en Amazon por 9 euritos. Es la versión, obviamente, nueva, original y todo eso. Así que, bueno, vamos a pasar ahora con las compritas de Panumbly, que son un total de 4 Funkos más. Sí, se nos fue un poco la olla con los Funkos. El primero de estos sería Uta, que es un personaje que me encanta de Tokyo Ghoul. No tenía ninguna figura de él, sé que hay otras figuras que no son Funkos, pero vi el Funko y me pareció súper cute. Si queréis que vaya trayendo algún unboxing de estos, pues ya os pare, vale, así tengo otro vídeo más. Es que no creo que este vídeo sea muy largo, encima no tengo mucha batería en la cámara, así que, bueno. Pasamos ahora mismo con el Funko de... un Funko de Dragon Ball que hacía muchísimo, que no me compraba uno. Que es este de King Kai y Bubbles, ¿vale? El Kaito, que es uno de mis personajes favoritos de Dragon Ball, por no decir mi favorito. Es un personaje al que le guardo muchísimo cariño, porque ya sabéis que la saga Saiyan es mi favorita con diferencia de todo Dragon Ball. Y Kaito y Bubbles son personajes súper emblemáticos de esa saga, por no decir los que más. Y de estos personajes, si que no tenemos prácticamente figuras, creo que es un personaje que tampoco requiere mucho detalle. Y se podría hacer... o sea, creo que un Funko recoge bastante bien al personaje. Encima, como no se le ven los ojos, sino las gafas de sol, lo recoge bastante bien. Tenían también la de Yamcha con Kuart, pero mira, por dineros... o los dinericos, que no me da para todo. Bueno, sí me da, pero no es plan de gastarse aquí toda la pasta. Pues no me hice con ellos, la próxima vez. La verdad es que Panupli se compra muy bien. En su día ya me compré unas cuantas, como la de Aquaman, o la de Legolas, por ejemplo, o Zoromir. No sé, me compré unas cuantas ya en esa web. Creo que no hice vídeo, porque en esa época fue sobre marzo. Sobre esa época no estaba subiendo ningún vídeo, así que dije pa' qué. Pero sí que me hice con unas cuantas en esa web. Esa ha sido mi segunda compra, y la verdad, súper rápido. Envío bien, y muy muy baratas. Eso sí, podrían meter un poco más de variedad de algunas sagas como Walking Dead y Dragon Ball. Yo os lo digo. Tenemos como penúltima compra la Funko Pop de MJ, uno de los personajes de la última entrega de Marvel's Spider-Man Far From Home. No os voy a mentir, yo no soy un gran personaje de Marvel, o sea, no soy un gran fanático, perdón, de Marvel. No me he visto muchas, muchas entregas. Sí que me he visto, por ejemplo, toda la de los Vengadores, alguna de Spider-Man, esta última que acaba de salir. Y bueno, simplemente el personaje de MJ me enamoró. Me flipó mucho el rollo que lleva. Dije, oye, me tengo que hacer con esta Funko, me costó unos 7 euros, ya digo. Precios espectaculares. Y creo que me molaba bastante. De todas las que salían de esta colección, era la única que me llamaba la atención. Y dije, oye, por 7 euritos, para la colección. No hay ninguna figura de MJ que no sea este Funko, así que dije, venga. ¿Por qué no? Y por último, la más especial de todas, que no creo que saque de la caja nunca jamás, de los jamás es. Esta figura de Bruce Lee, digamos. La edición especial, que es esta versión en oro, como estáis viendo. Es la única que tenían. Me costó unos 12 euritos. Pero fijaos qué preciosidad. Soy un gran fanático de las películas de Bruce Lee. Tengo prácticamente todas las películas. Que han salido aquí en España. Y me hacía bastante ilusión poder enseñaros esta Funko. La tendré obviamente así. Es que fijaos que hasta la caja tiene detalles como de dragones orientales y todo eso. Bruce Lee. Simplemente me parece espectacular. La vi y dije, oye, esto sabe quedar así. Y la voy a tener expuesto junto a mi colección de todas las películas de Bruce Lee. Perdón, que ha salido aquí en Españita. Así que bueno, para acabar el vídeo voy a dejar todo expuesto por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Y bueno, me gustaría comentaros también qué os parecería si enfocara más un poco el canal a ya no solamente compras, que me lo vas a muy bien enseñando las compras, sino hacer también vídeos, teorías sobre estas sagas que os he comentado que me están ilusionando tanto. Como podrían ser, ya digo, La Momia, hablando a nivel cinematográfico, Uncharted, Assassin's Creed o Tomb Raider a nivel videojueguil. Me lo dejáis en los comentarios y yo ya actuaré en consecuencia. Aún así quiero hacer un vídeo aparte proponiendo diferentes ideas sobre sagas que me gustan bastante y creo que podrían salir vídeos muy interesantes. Ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Chao.